Música Ezo na ikala kakina mundi ya mi Eri ya vizinyan rupa gani mi Mama kala anikwona kwa patara hu Nlatumia no gintumi hama karau Otoona wakaki natarataria Azia nyotene kinarupa nihia Otoona wakaki hire ya mashaka Uyipa wakako nukwesha etuko Mama kala anikwona kwa patara hu Nlatumia no gintumi hama karau Mama Maka nyamwa aleda hu Maka nyamwa aleda hu Maka nyamwa aleda hu Maka nyamwa aleda hu Yana miyamwa alaga Anikisiwela Yana miyamwa alaga Anikikachela Maka nyamwa aleda hu Maka nyamwa aleda hu Maka nyamwa aleda hu Yana miyamwa alaga Anikisiwela Yana miyamwa alaga Anikikachela No seguas por favor que fuera por ahí Dorga, yo soy deus y no hace nadie Jeza, yo soy de la luz Soy de la Es una encaraga que no mune a mí Erre a vecina, no paga ni mí Mas yo no soy bolírico La miña casa tenía maracón Mas yo no soy batido Cuidado, ya te falei Ya teboardo, ya te voy a la Yana Miao Maracan, Aniqui Sivela Yana Miao Maracan, Aniqui Gatchela Yana Miao Maracan, Aniqui Gatchela Yana Miao Maracan, Aniqui Sivela Yana Miao Maracan, Aniqui Gatchela